Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa del partido último de la fecha 22, que es la Sierra. Lanús vs. Chicago, el Granate frente al Torito de Mataderos que todavía sueña, todavía quiere salir de los últimos lugares, donde van a necesitar muchos triunfos, a pesar de que viene con dos seguidos, viene de ganarle 1-0 a Cruzeiro del Norte allá, en un duelo por la permanencia, así que está enfocado, está jugando un poquito mejor, pero bueno, tiene que ir a jugar a Lanús, tiene que ir a jugar a la cancha de Lanús, con todo lo que esto implica, no le va a ser nada fácil, Lanús viene de empatar a 0 con Huracán, pero bueno, en cuanto a la posición en la tabla, el equipo Torito está vigésimo noveno, salió de la última posición, por una cuestión de diferencia de gol, con 14 puntos, de ganar hoy lo alcanzaría Arsenal, en la zona, digamos, de los puntos, en la zona de los porcentuales, está muy abajo, a pesar de haber salido del último posición también de los porcentuales, lo dejó a Cruzeiro, que ya está prácticamente en la B, lo veíamos más en la B a Chicago, pero ahora después de todas las cosas que pasaron, ya prácticamente está jugando la B, Cruzeiro del Norte, y como dijimos, lo advertimos cuando trajeron al avioncito, que se subían todos al avioncito para irse a la B, hace como 15 fechas atrás, que no estaba tan mal, bueno, ahora ya está prácticamente descendido, y Nueva Chicago todavía respira, tiene que encarle el diente a Huracán o a Sarmiento de Junín, que los dos vienen bastante mal, Huracán es uno de los peores equipos de primera, no por los jugadores, sino por una cuestión, como hablábamos, que está complicada, no se sabe bien por qué, Huracán juega muy mal, y tan mal lo vimos hacer contra River, lo mal que jugó Huracán, realmente no se pudieron dar un pase, y bueno, y Sarmiento que también viene, son los cuatro que podrían tener, creemos que de ahí para arriba, ya Defensa y Justicia y Colón ya no tienen tema, pero los otros dos, Sarmiento y Huracán, a como están jugando tranquilamente se pueden complicar, y Chicago podría dar la nota, pero hoy tiene un partido muy muy difícil, ahí con Lanús, que Lanús está en la posición, con, ya digo, décimo segundo con 30 puntos, como dijimos, viene de empatar con Huracán. En cuanto a las posiciones, a las formaciones, el equipo Granate va a ir con Matías Ibáñez, Carlos Araujo, Gustavo Gómez, Diego Gagueri, Maximiliano Velázquez, Ramón Martínez, Matías Frisler, Víctor Ayala, Oscar Benítez, Sergio González y Lautaro Acosta, los de Guillermo Barros Esqueloto. Y el equipo que viene como, con la última, digamos, la última respirador, que sacó sobre el final la garra esta que tiene tanto Chicago, que se le pondera tanto a un equipo con mucha garra, con mucha enjundia, que le saca agua a las piedras, sobre todo en estos partidos, ya lo veíamos descendido, y ahora renovado, va a ir con Nicolás Tauber, Marcos Galarza, Abel Masuero, Nicolás Sainz, Mauricio Arias, Fernando de la Fuente, Damián Lemos, Matías Vera, Alejandro Gagliardi, Lucas Valduciel y Mauricio Carrasco, los de Forestelo. Lanús lo vemos en otra cosa, porque el torneo ya no tiene mucho para pelear, salvo cuando están las copas, eso sí. Así que hay que ver. El estadio, la fortaleza, Ciudad de Lanús, Néstor Díaz Pérez, Silvio Truco, el árbitro, 21 a 10 inicio. Con respecto al pronóstico, le vamos a dar la derecha a Chicago, va a sacar un empate acá de este partido, ganó un 1 a 1. Y con respecto a las que tienen más posibilidades de marcar, lo vamos a ver con Lautaro Acosta. Lautaro Acosta es el que puede marcar. Así que bueno, eso es lo que vemos. A la derecha se suscriben al canal, abajo nos visitan en la web. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chau.